Y Gareda, ¿tienes listo el mapa? Sí, ya, ya está aquí. Muy bien. Bueno, ese mapa no es nada nuevo para ustedes. Lo conocen desde que son niños. Ese es nuestro país. Todos esos estados se dividen ahí. ¿Alguien sabe cuántos estados tiene? ¿Ya se les olvidó? ¡31! ¿Está muy caliente? No, está perfecto. ¿Sí? Si te molesta, me dices, ¿eh? Con usted. Espérame. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Maribel. Maribel. Hola. ¿Así está bien, Amadeo? No te quito la espuma. No, Amadeo. No te quito la espuma. No, 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 de verdad. Le digo al abuelo que me enjuague. ¿Por qué me ves así? ¿Qué? Deberías de ver cómo le das masajes a Sandy. Maribel. ¿Cómo crees? Sandy es como mi hermana. Es la familia. Es mi nuevo trabajo. Me pongo un poco nervioso porque es algo que está aprendiendo. Pero no. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué? No entiendo cómo nunca me comentó que el profesor Hierro es ciego. Licenciado, yo pensé que lo sabía. Usted fue quien recomendó a Sebastián. Yo ignoraba que es ciego. De lo contrario, jamás lo hubiera recomendado y menos para dar clases. Me parece increíble que un funcionario de educación discrimine a una persona. ¿Qué me va a pedir ahora? ¿Que lo corra? No, Ortega, no. ¿Qué le parece si nos olvidamos del profesor Hierro? Y nos enfocamos a lo que viene. Revisemos el presupuesto de esta escuela. No soporto que es esto del día aquí rodeado de viejas. A ver, a ver, ¿qué tal que venga una mujer sola de barrio y te vea que estás dándole masajitos como si fuera tu novia? No le digas así a Sandy. Ella es como mi hermana Maribel. Y no le estaba dando masajitos, como tú dices. Le estaba lavando el pelo. Por eso te salvas, porque era Sandy. Porque si no, yo misma te hubiera matado. No, pues te vas a tener que acostumbrar, ¿eh? Porque en una estética lo que más vienen son clientas. De esta escuela las cuentas no salen. Bueno, podemos aumentar las cuotas. De ninguna manera, Ortega. Las cuotas no se pueden aumentar. Hay que reducir los gastos. Y hacer a un lado todo lo que no es indispensable. Pues, francamente, en esta escuela no acostumbramos a despilfarrar el presupuesto. ¿De veras, Ortega? Se lo pregunto porque no me lo parece. Hace un rato vi al profesor Hierro. Y me comentó que tiene un asistente. Sí, es una pedagoga. Una excelente chica. Con los mejores antecedentes. De manera que Sebastián Hierro cuenta como si fueran dos profesores. Bueno. ¡Eh, Ortega! Ahí tiene para suprimir un gasto. ¿Me está pidiendo que... que corra a Rita? Si hago eso, Sebastián no podría dar clases. Ay, qué curioso. Ese muchacho anda por la vida como si no tuviera ninguna limitación. Pero para dar clases necesita ayuda. Licenciado, ¿a dónde quiere llegar? A ningún lado, Ortega. Lo único que quiero es mejorar su trabajo. No me parece que quitarle el trabajo a una persona valiosa para la escuela sea la mejor forma de ajustar el presupuesto. Usted no está aquí para cuestionar mis decisiones, sino para cuadrar el presupuesto. Haga lo que tiene que hacer. Y le advierto que lo que hace es por su cuenta. Yo no tengo nada que ver en la decisión tomada. ¿Entendió? ¿Problemas de presupuesto? Señor Ortega, no me venga con ese cuento. Esto es cosa del infeliz de Saúl y Gareda. Me detesta y usa como pretexto lo del presupuesto para fastidiarme. Sebastián, por favor, no compliques más las cosas. Rita es un gasto extra que no podemos afrontar. ¿Un gasto extra? Rita, señor Ortega, es la persona que necesito para dar clases. ¿O qué? ¿También me está echando? ¡No! Fui y soy el primero en defenderte y en reconocer tus valores como maestro. Pero debes reconocer... ¿Pero sabe qué, señor Ortega? Yo no voy a dar clases si Rita no está de regreso. ¿Cómo que renunciaste? Rita, no pienso seguir sin ti. Además, esto lo están haciendo nada más para fastidiarme. Eso es todo. ¿Y si renuncias? ¿Vas a darle gusto a los que te quieren fastidiar? Sebastián, por favor, ve a dar tu clase. No. No renuncies, por favor. No me hagas esto. No me hagas llorar. Rita. Por favor, tú puedes dar la clase solo. Hazlo por mí, por favor. Te lo pido. No quiero. Rita. ¡Rita! Buenos días. Chavos. Lamento informarles que por razones de presupuesto, Rita acaba de ser despedida. ¡Yahú! No, no. No, no, estoy bromeando. Rita para mí es una gran persona y es alguien muy importante. Y ella aquí era mis ojos y gracias a ella yo podía ver en este lugar. Pero ahora volví a ser ciego. Y un ciego no puede dar clases. ¿Cómo? ¿Va a renunciar, profe? Ya renuncié. No, no, no. ¿Por qué? No puede renunciar. No puede renunciar. ¿Por qué? Sebastián, Sebastián. No hagas esto. Yo te pido que me des 24 horas para ver la manera de traer a Rita de regreso. Pero, por favor, da la clase hoy. Sí, Sebastián. Por favor. Y mientras Rita regresa, ¿alguno de tus alumnos puede asistirte? Yo. Digo, yo puedo asistir al profesor. Está bien, señor Otega. Pero si usted no hace nada para que Rita regrese, voy a hacer efectiva mi renuncia. Ana. Perdón que te moleste. No, no, Rita. Rita, no sabes cuánto siento que te vayas. Sí, sí, yo también. ¿Puedo pedirte un favor? Bueno, es que no quiero hablar con Ortega y quería ver si tú le pides de mi parte que, por favor, no le acepte la renuncia a Sebastián. ¿Sebastián Hierro? No renunció. Es más, en este momento está dando su clase como corresponde. En 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide deciden poner fin a la guerra de independencia. Suscriben un acuerdo donde sientan las bases para ser el primer México independiente. 1821. Y, Gareda, ¿tienes listo el mapa? Sí, ya, ya está listo. Muy bien. Bueno, este mapa no es nada nuevo para ustedes. lo conocen desde que son niños. Ese es nuestro país. Todos esos estados se dividen ahí. ¿Alguien sabe cuántos estados tiene? ¿Ya se les olvidó? 31. ¿Sabes qué, Sebastián? Te odio. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Rita, esta noche me entregan un premio. Una locura de Ortega que después te explico, pero, bueno, llamaba para invitarte para ver si querías venir. Ponte linda porque es de etiqueta. Es a las 8 de la noche. Llámame y te cuento más. Espero. Nadie más se hubiera atrevido a ponerse ahí de asistente. ¿En serio crees? ¡Claro! Es obvio que no lo hubieras hecho por cualquier otro profesor. ¿Piche? Lore, ¿nos dejas solo, por favor? Sí. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Por qué no viniste a la escuela? Estoy volviendo loco. Fui con Karina al ginecólogo. ¿Está mal algo del bebé? ¿Está bien? No, estoy mal. Yo me desmayé. ¿Tú? Sí, parece ser que mientras me estaban despertando dije tu nombre y obviamente Karina se enojó y me corrió. ¿Te das cuenta del momento tan importante que te arruiné? A mí me gustaría poder estar contigo ahorita que lo necesitas, pero tu cabeza tiene que estar solo en tu hijo. Y eso es lo que quiero hacer. Pues sí, pero mientras me tengas a mí en la cabeza, Wicho, me tienes que olvidar. No, no, no. Sabes que eso no puedo. No puedo. Entonces, me voy a tener que alejar. Por lo menos, en lo que se te aclara el panorama, Wicho. Si me necesitas realmente, yo te prometo que aquí voy a estar, pero por ahorita debemos dejar de vernos. Yo tampoco sé nada de ella. ¿Y si me acompaña usted, señor Ortega? Digo, después de todo, esto se lo debo a su iniciativa. Me gustaría, pero en la noche tengo programada una cura sueca para bajar el estrés. ¿Sueca? Sí, aparentemente estoy bien, Sebastián, pero te juro que reviento. Los números están en rojo. No, no, no se preocupe, señor Ortega. Va a estar todo bien. Eso espero. A ver qué sé. Y, Sebastián, te felicito. Este premio te lo ganaste tú. No se lo debes a nadie. No, no, gracias, gracias, señor Ortega. Te veo después. Nos vemos. Felicidades por el premio. Ah, y Gareda, el señor Ortega me dijo que tú llevaste los papeles. Muchas gracias. Sí, no podía dejar de hacerlo. Gracias. Y mire, se lo ganó. Lo voy a ir a recoger. Sí, claro, claro. ¿Y va a ir solo? Eh, no, no debí preguntar eso. No, no, no te preocupes. De hecho, invité al señor Ortega, pero me dijo que no puede. Así es que, pues, voy a tener que ir solo. ¿Cómo? Pero es horrible ir a esos lugares donde uno no conoce a nadie. Digo, si quiere, lo puedo acompañar. Ey, creo que creo que ahora sí me pasé, ¿verdad? No, 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 está bien. ¿Está bien? ¿Quiere que lo acompañe? Digo, porque se puede ver mal que un profesor vaya con su alumna. No, además, después de todo, tú llevaste mis papeles y si no hubiera sido eso, jamás me hubiera ganado ese premio. Además, eres mi asistente y ¿por qué no? también podrías ser mis ojos en la fiesta si no te importa.